TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur y Mechanic Shop, presentan El Tiempo. Estimados buenas noches y bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales, que tendrá un día con cielos mayormente nublados y con chubascos de nieve débiles, acompañado de vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura máxima será de 3 grados y una mínima de 0. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará con cielos nublados durante el día de mañana, variando la nubosidad parcial con chubascos de nieve débiles. La temperatura mínima será de menos 3 grados y una máxima de 2. La ciudad de Porvenir tendrá un día de mañana con cielos con nubosidad parcial, chubascos de agua y nieve débiles y vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura máxima será de 4 grados y una mínima de 0. Mechanic Shop es la botiga industrial más importante de la Patagonia. En su amplio acogedor local encontrarán neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Shop, Avenida Costaner y Muellemardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas, que durante el transcurso del día se espera con cielos con nubosidad parcial y con chubascos de agua y nieve débiles, acompañado de vientos que llegarán a los 60 km por hora. La temperatura mínima será de 0 grados y una máxima de 4. La ciudad de Porvenir se encontrará durante el día de mañana con cielos nublados y con chubascos de nieve débiles, con vientos que alcanzarán los 60 km por hora. La temperatura mínima será de menos 3 grados y una máxima de 1. La península antártida chilena se espera durante la mañana con cielos cubiertos y con nevadas débiles que declinarán para la tarde. La temperatura mínima será de menos 6 grados. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es Alcobran, ubicada en Bóries 683. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, siguen en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. TV Red, con el gentil auspicio de Red, con el gentil auspicio de